Todo lo que te ofrecía no lo quise aceptar Todo lo que te ofrecía no lo quise aceptar Ahora que no tengo nada tú me pides noche y día Ahora que no tengo nada tú me pides noche y día Te pides plata, te pides media, te pides zapatos, te pides de todo Cuando todo lo que ofrecía no lo quise aceptar Cuando todo lo que ofrecía no lo quise aceptar Ahora que no tengo nada tú me pides noche y día Ahora que no tengo nada tú me pides noche y día Te pides plata, te pides media, te pides zapatos, te pides de todo Todo lo que te ofrecía no lo quise aceptar Todo lo que te ofrecía no lo quise aceptar Ahora que no tengo nada tú me pides noche y día Ahora que no tengo nada tú me pides noche y día Te pides plata, te pides media, te pides zapatos, te pides de todo Cuando todo lo que ofrecía no lo quise aceptar Cuando todo lo que ofrecía no lo quise aceptar Ahora que no tengo nada tú me pides noche y día Ahora que no tengo nada tú me pides noche y día Te pides plata, te pides media, te pides zapatos, te pides de todo Entonces te pides noche y día Valentino Gracias por ver el video.